Bueno, vamos a seguir modificando la página Tenemos aquí la página y la vamos a modificar con el constructor de Demify Esperamos un poco y ya se carga la página Recordamos que aquí lo que hacemos es poner módulos, ¿vale? Ya hemos puesto varios módulos y ahora vamos a agregar otro Y aquí tenemos la página, tenemos un módulo, déjalo ahora Ahora se carga esto y vamos a poner en marcha el editor, ¿vale? Una vez que ponemos en marcha el editor, tenemos aquí abajo otra zona para añadir un texto Pero primero vamos a poner las propiedades, las opciones de este módulo Que son el efecto, le doy dos veces a F, Fade In ¿Vale? En dos segundos o tres veces, por ejemplo Y luego la otra cosa que vamos a cambiar es el color de fondo Que vamos a poner F6, F6, F6 ¿Vale? Como en casi todas las que hemos hecho Le damos a guardar Ahora seguimos Y vamos a añadir un módulo de texto Aquí Aquí Queda el nuevo que hemos llenado Y nos van a hacer las propiedades del módulo de texto En un momento Que van a hacer la siguiente Bueno, esto que vamos a poner aquí es Nuestros clientes Vamos a dar Cabecera 2 Título 2 Centrado Y negrita ¿Vale? Y además Algo de estilo Esta zona de texto va a ser el Cabecera 30 Y padding de la parte de abajo 0 Nosotros terminamos el texto Ahora vamos a poner un divisor Para poner un divisor Vamos a duplicar este Hacemos clic aquí Y vamos a duplicar Duplicar Podemos mover el divisor Para abajo ¿Vale? Arrastrando Con cuidadito Ni cuidadito ni nada Porque es que se me va Se me va Cogiendo Pero bueno Vamos a ver Aquí no Y un poquito más Aquí Aquí es donde tiene que ir Debajo Esta zona La vamos a dividir En tres partes ¿Vale? Y vamos a colocar el divisor En el centro Aquí Ya está puesto el divisor En ese sitio Bueno Seguimos Y ahora vamos a poner Un slider Que va a ir cambiando De imagen ¿Vale? El slider Lo arrastramos aquí Pero lo vamos a poner Aquí Siendo un poquito Más para abajo Tampoco en este módulo Tampoco en este módulo Si no nos tiene que salir Para que hay que arrastrar Un poquito de De gracia y salero Para que salga en su sitio No sale A ver Ahora Hay que arrastrar De la izquierda ¿Vale? Y ahora vamos a modificar El slider En un momento Se abre la configuración Y un aislar De imágenes ¿Vale? Y lo primero que tenemos que hacer Es buscar las imágenes Que van en el slider ¿Vale? Vamos a darle a Buscar en biblioteca Y si él quiere Si él quiere Se abrirá Y si no Le damos a subir Y es lo mismo Y nos vamos aquí A los logos que tenemos Vamos a subir primero este ¿Vale? Y para colocar otro Le tenemos que dar A add new row Y subir otro ¿Vale? Que va a ser este Que es el que hemos modificado En el paso anterior ¿Ok? Este Bueno Una vez que hemos subido los dos Lo que vamos a hacer Es modificar las propiedades Del slider En sí Que son las siguientes Las que vamos a modificar En las opciones Vamos a quitar El show slider Arro button Para que no se muestren Los botones Para que se mueven Para los lados La paginación Tampoco Y pausar O pasar por encima Tampoco Son tres opciones Que vamos a quitar Y luego vamos a ir a Styling El styling del slider Y vamos a cambiar Lo siguiente Y en style Le vamos a decir Que la alineación Del texto Va a ser centrada Le vamos a ponerle Padding arriba y abajo De 30 Y a la izquierda También es de 30 Con eso terminamos Estas opciones Del slider Ahora lo que vamos a hacer Es duplicar esto Para eso En esta opción Vamos a decirle Que tiene tres columnas ¿Vale? Y se nos ha ido No, está aquí El slider Menos mal Vamos a duplicar Duplicar Y ya sale aquí abajo Ahora hay que moverlo Uno aquí Y el otro aquí Y el que no está Es este De aquí O por lo menos No se ve Vamos a editar Este de aquí Para cambiar las imágenes En este por ejemplo Lo vamos a poner Vamos a cambiar Vamos a cambiar Las dos imágenes Vamos a poner Tenemos aquí El 3 Y el 4 Guardamos Y en este Vamos a editarlo Y vamos a poner Guardar Y lo último Vamos a hacer Es cambiar La animación Editando cualquiera De ello Le podemos poner La animación Y cambiar De Slide A fail ¿Vale? Lo cambiamos A este Por ejemplo Ya Muy bien Y con esto Terminamos Esta parte De nuestros clientes Para mostrar Nuestros clientes Al usuario Lo damos aquí A guardar Para terminar Que si no se nos va Mucho cuidado Y ya está Y ya está Y ya está Gracias.